La Biblia O le plantas cara o te mueres Tío acaba de pasarme algo muy trascendental No te alegras de conocernos? No le caemos bien Claro que me caéis bien Estás fatal Tú a nosotros también Esperad a conocerme La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia Gracias por ver el video.